Tómame la mano, cingará, dime pronto qué destino ves Háblame de amores, no tengo temores, porque ya sé que no me pertenece Mira en mis ojos, cingará, si el color de sus cabellos ves Y si son dorados, o si han cambiado, y tú sabes cuál es el porqué Y si escrito está, que la perderé Dime por favor, porque su amor se muere Tómame la mano, cingará Dime que me amas, dame una esperanza Que me alcanza, para ser feliz Y si escrito está, que la perderé Dime por favor, porque su amor se muere Tómame la mano, cingará Dime que me amas, dame una esperanza Que me alcanza, para ser feliz Dime que me amas, dame una esperanza 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 Dime que me amas, dame una esperanza